Se ha estrenado al fin la nueva película de Bob Esponja, A Rescate, y nada más ni nada menos que en Netflix. Así que, como sabemos que muchos de ustedes no cuentan con una cuenta en Netflix, hoy en Sonatiza te la contaremos. Así que agarra tus palomitas y tus papitas que vamos a comenzar. Todo comienza una mañana en el fondo de Bikini, Bob Esponja saludando a sus vecinos y dando de comer a su querido amigo Gary. Se muestra todas las actividades que Bob hace con su caracol, dándonos a entender de que lo quiere mucho. Sin embargo, ya es tarde, y Bob menciona que es hora de ir al crustáceo cascarudo, así que se despide de su adorada mascota. Y en el crustáceo, Don Cangrejo pide a su tripulación que empiece la jornada laboral, por lo que Bob Esponja y Calamardo preparan todo el local para que Don Cangrejo la abra y los comensales empiecen a llegar. Todo esto pasaba mientras Plankton observaba minuciosamente cómo el público llegaba. Aquí menciona que es momento de usar el plan malvado número 3087, pero es cortado por Karen, que le menciona que el culpable de sus anteriores fracasos no es Don Cangrejo, sino Bob Esponja. Plankton la ignora y se pone a trabajar. Mientras tanto, en el crustáceo cascarudo, Arinita llega con un nuevo invento, Otto, el robot automatizado, el cual se lo muestra a Don Cangrejo y decide quedárselo. Aunque minutos después lo tira a la basura de Plankton y es recogido por Karen, quien afirma que es un robot muy lindo. Esa noche, Plankton pone a prueba su nuevo plan. Ingresa a la cocina del crustáceo cascarudo, escondiéndose en un frasco de pepinillos. Se dirige a una Cangreburger que Bob Esponja había dejado guardada, consigue la fórmula y cuando estaba a punto de irse, Bob Esponja regresa en busca de sus llaves. Plankton cae y se resbala con el piso mojado, el cual minutos antes Bob había limpiado, haciendo que Plankton caiga en la freidora y se dé cuenta que Karen tenía razón con respecto a Bob Esponja. Mientras tanto, en el palacio del rey Poseidón, conocemos al rey, el cual tiene una obsesión por mantenerse joven. A pesar de tener 3.000 años, el rey se ha conservado gracias a la baba de caracol, que ayuda a que su piel se mantenga suave y sin arrugas. Al querer aplicarlo nuevamente, su canciller le explica que no hay más caracoles, debido a que están en peligro de extinción. Desesperado, promulga un decreto que ofrece un favor a cambio de un caracol. Plankton se entera de esto, por lo que se le ocurre la idea de capturar a Gary y de esa manera deshacerse de una vez de Bob Esponja. Al día siguiente, Bob Esponja al llegar a su casa, se da cuenta que Gary no está, busca por todos los rincones de la casa y no logra encontrarlo. Bob sale a la ciudad en busca de él, poniendo anuncios de se busca por todo fondo de bikini. Pero es en vano. Bob triste recuerda cómo hace unos años conoce a Gary en el campamento coral, y cómo se convierte en su mejor amigo. Patricio llega a casa de Bob, donde encuentra una pista en la caja de harina de Gary. Ahí se enteran que Gary está en Atlantic City, donde vive el rey Poseidón. A pesar de conocer los riesgos de la ciudad, Bob Esponja decide ir junto a Patricio. Coincidentemente, Plankton pasaba por ahí en un bote móvil, y se lo presta a Bob y Patricio para que vayan a rescatar a Gary. Bob le agradece y se encamina a Atlantic City, sin saber que todo esto era un plan de Plankton, para deshacerse de Bob y robar la fórmula secreta. Más adelante, nuestros protagonistas llegan a la cañada del cadáver, donde conocen a Sabio, una planta rodadora que los ayudará en su viaje. Sabio les explica que se encuentran en un sueño, y que deben aceptar un desafío. Ellos aceptan, a lo que Sabio les escupe una moneda de desafío, el cual les dará valor cuando sientan que les falle. Y les dice que el desafío se encuentra en la cantina. Pero... Bob y Patricio no terminan de escucharlo, y van corriendo a la cantina, solo para encontrarse con vaqueros piratas, caníbales zombies. Sabio aparece y les dice que su desafío es soltar a los zombies de sus grilletes terrenales y liberar sus almas. Además, les avisa que el diablo, patrón de la tripulación de zombies, está por llegar. De la nada, en sello de la nada, los zombies empiezan a bailar. Y minutos después, aparece... Snoop Dogg? ¿Qué pasó aquí? Solo se ponen a bailar y a cantar para... hacer una memorable entrada para... ¿Danny Trejo? Ahm... Ok... Danny Trejo, digo, el diablo, les lanza rayos láser de sus ojos. Así es, de sus ojos. Y trata de volver a atraparlos. En su intento de salvarse, Bob saca la moneda que le dio Sabio, pero no sirvió. Sin querer, las cortinas se abren y la luz solar lastima al diablo. Bob y Patricio no se dan cuenta de ello. Y sin querer, abren todas las cortinas calcinando al diablo. Luego de que los zombies se enteraran de la muerte del diablo, sus almas finalmente fueron liberadas y con su misión cumplida despiertan de su sueño. Siendo esta escena una de las más alocadas y raras de toda la película. Ya en la realidad, Bob y Patricio tienen alucinaciones con Sabio, que les hace el favor de poder mostrarles lo que está pasando con Gary. Ahí descubren que el rey Poseidón lo utiliza como un objeto, y que cuando se le acabe la baba de caracol, lo hará trabajar. Como a todos los demás caracoles que fueron desechados. Mientras tanto, en el crustáceo cascarudo, la gente está desesperada por obtener cangreburgers, por lo que Don Cangrejo pide a Calamarlo hacerlas, pero es en vano. Rato más tarde, luego de que todo el crustáceo cascarudo esté destruido por la gente hambrienta, llega a Plankton, que le pide la fórmula secreta sin dudar. Don Cangrejo se le da diciendo que sin Bob Esponja ya nada tiene sentido. Regresando con nuestros protagonistas, finalmente llegan a Atlantic City. Y a pesar de que Sabio les avisa que deben tener cuidado y no deben cegarse con las distracciones, o podrían olvidar por qué vinieron, ellos entran muy emocionados. Pero no pasa ni un minuto y ya son atraídos por todos los dulces, los juegos, los colores y las grandes apuestas que hay por toda la ciudad. Ellos pasan toda la noche divirtiéndose, y eso hace que olviden el motivo por el que estaban ahí. Así que a la mañana siguiente, Sabio los encuentra y les hace recordar que deben salvar a Gary, por lo que entran al palacio de Poseidón, y al negarles una audiencia con el rey, se infiltran en un escenario en donde casualmente estaba Poseidón y Gary. Bob Esponja salta hacia Gary y le explica al rey que es su caracol. Él lo ignora y hace que sus guardias se lo lleven. La encarcelación de Bob Esponja y Patricio sale en las noticias de fondo de Bikini, que por suerte Don Cangrejo, Calamardo y Arenita, que recién había llegado preguntando por Bob Esponja, se dan cuenta de su situación. El reportero anuncia que los criminales serían ejecutados, por lo que sin pensarlo deciden ir a su rescate. Pero antes de ir, Plankton aparece y los acompaña, ya que se siente culpable de todo lo que pasó. Corren en busca del cangremovil y van al rescate. Regresando con Bob y Patricio, ellos se encuentran en una especie de cárcel. Y a pesar de que Bob está deprimido, Patricio aún así trata de ser optimista. En una de sus conversaciones, Patricio menciona la moneda del desafío, y Bob le pide que se la dé. Lamentablemente, Patricio no la tiene y le dice que no la ven desde anoche. Esto provoca una pelea entre ellos, haciendo que se separen en celdas diferentes. Por suerte, aparece el sabio, que les dice que la moneda solo es un símbolo y que el valor que busca está dentro de él, llegando cuando más lo necesite. Minutos después, son interrumpidos por los guardias, que lo llevan a su ejecución. Antes de este acto, empieza el juicio, donde vemos al canciller del rey contra Bob y Patricio, mostrando la supuesta evidencia, o sea Gary, que los declararía culpables. Siendo ya hora de su ejecución, las luces se apagan. Y Arenita aparece en el escenario contando cómo conoció a Bob Esponja, y que ese día, él enseñó que sin importar de dónde viniera o quién fuera, debía seguir sus sueños, haciéndolo un buen amigo por esa acción, concluyendo que por esa razón él no es un criminal. Patricio añade diciendo que el único crimen que cometió es tener la fortaleza de tratar de rescatar a su mejor amigo. Así como en el pasado, Bob Esponja rescató a Patricio cuando eran niños. Hasta incluso, Calamar no lo defiende, a pesar de que no lo tolera. Todos se juntan con Bob, él está muy feliz de que sus amigos le estén apoyando. Pero son interrumpidos por Plankton, que empieza a cantar y a bailar, y hace que todos los demás se le unan. El público muy feliz también se les une, y todos empiezan a bailar. Hasta el rey Poseidón se divierte con el espectáculo. La canción acaba con Bob y sus amigos saliendo del auditorio, pero deben ser rápidos, ya que todo el show fue una distracción para robar a Gary. Mientras son perseguidos por los guardias, ellos encuentran un cuarto de armaduras. Todos se logran meter en una, y cuando los guardias los alcanzan, empiezan a luchar contra ellos. La pandilla logra salir del palacio, pero afuera son acorralados por guardias, y el mismo rey Poseidón sale a hablar con ellos. El soberano les dice que estarán libres y sin cargo si es que le dan a Gary. Bob Esponja lo piensa por un momento, pero no puede. Así que le explica al rey que Gary es su mejor amigo, y no puede dejarlo. Ya que los amigos son lo más importante, que no importa lo exterior de ellos, sino lo que tienen en su interior. El rey sorpresivamente lo toma de muy buena manera. Y ya que escuchó que lo importante es el interior, decide que es momento de dejar sus imperfecciones como su pérdida de cabello, sus panzas y sus dientes falsos. Agradece mucho a Bob Esponja por el valioso mensaje, y suelta todos los caracoles que tenía como prisioneros. La película termina con Bob Esponja dándoles un hogar a varios de los caracoles abandonados, e incluso ayuda a otros para que puedan adoptarlos, convirtiendo fondo de bikini en un refugio para caracoles marinos. Siendo este el final de esta película. Muchas gracias a todos por ver este video, esperamos mucho que les haya encantado este resumen sobre la nueva película de Bob Esponja. Pueden verla en Netflix si es que algunos no tienen, o pueden esperar a que salga en otra plataforma para poder verlo. Esperamos que dejen sus opiniones en los comentarios, y nos digan cuál es su momento favorito de la película. Eso ha sido todo, y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.